No sé qué hacer yo, que no puedo, yo no controlar eso, no silencio No sé qué hacer yo, que no puedo, yo no, controlar eso, no sé tu mente Y ya no sé qué hacer yo, que no puedo, yo no puedo, yo no, yo no puedo, yo no No, 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 no Iniciendo a mejorar, intentando ir a loquera Ya no puedo derribar eso, no Intentando sacar esa puta mierda de miseria Ya no aguanto, ya arrebataré Da, 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 da El toxicado ya no puedo morder, ya no temerle, no El toxicado ya no puedo mirar del trapeario, no Intentando sacar esa puta mierda Ya no puedo dejar empezar la misma guerra, yo Intentando escapar de dos No ganissy a ti, me tollo Intentando a morirme, estando Mírame como yo caigo en eso Ya no puedo, yo no escapa de eso No, ya no sé qué ser yo Mierda, mírame yo Ya no sé qué ser yo Yo lo puedo, yo no escapa de eso No lo sé, no lo sé No, ya no sé